Una señora de 73 años es estafada por un falso Luis Miguel. La noticia que está dando vuelta por todo el mundo, por España, por México, por todos lados. Una señora, Dios mío, que le acaba de pasar una gran trastada de las peores. Vos sabés que, imagínate saber que sos familia de ella, que sos un hijo, que sos un familiar, un hermano y te des cuenta de que ella ha estado chateando con el mismo Luis Miguel. Y no acercársele a nadie y decirle, mira, ¿estás segura que es Luis Miguel? Es una situación muy triste, una lección muy dura, dolorosa. Me iba a dormir con sus mensajes, despertaba con sus mensajes. ¿Se acuerdan de Fanor, caragüense, que decía que era médico un montón de, y que enguatusó a la chilena y después se hicieron un real de tichón. Todo ese vulgareo que vino aquí a Nicaragua y todo eso que se hizo viral, pues algo similar. Pero Don Fanor no llegó a este nivel, que llegó a este estafador, porque es un estafador completamente que se hizo pasar por Luis Miguel y estuvo chateando con una señora, una señora de 73 años de edad. Imagínate, después de la pandemia, muchas de la gente se aglomeraban en sus casas, las familias, y pasaban con sus teléfonos, y después de la pandemia y todo esto. Por eso yo digo que es importante que el uso del teléfono para las personas adultas y para los menores hay que cuidarlos también, porque son víctimas de estas personas que te ofrecen un montón de cosas, y no es la primera vez que pasa esto, pero esto llegó al límite. Durante un año, durante un año estuvieron chateando con un estafador, con un estafador que se hacía pasar por Luis Miguel, imagínense. Que él iba a estar allí, que si no estaba él, estaría su chofer, un tal Sánchez. Claro, no estaba ni Luis Miguel ni Sánchez. No. Se hacía pasar por Luis Miguel. ¿Qué quiere decir esto? Que él estuvo chateándola como amigo, le llegó una invitación de Facebook, y ellas estuvieron chateando, se hicieron... O sea, ella, lo más inocente, como una niña que perfectamente cayó en las manos, este depravado, podríamos decirte, este estafador, tuvo una larga comunicación con ella durante un año, chateando, escribiendo. Pero, ¿ustedes saben que en ese calor nocturno, escribiéndose, diciéndose un montón de cosas, llegó a la confianza, donde este Luis Miguel, palmado, porque era un estafador, palmado, solicitando dinero, ayuda económica a la señora. ¿No? Sí, así es. Pero 10 mil dólares para ti es mucho dinero. Pero en medio de todo, el dinero para mí no es tan importante como que me han destrozado el corazón. Ah, desde allí tenía que haber pensado ella, decir, esto, ¿qué está pasando aquí? Vos no sos Luis Miguel. Luis Miguel no tiene necesidad, por lo que sé, no tiene necesidad de pedir. Los únicos que tiene que pedir son los hijos de él, que no le dan nada. Pero ese es otro caso. Bueno, él no tiene necesidad de pedir. No tiene necesidad de pedir. Y es de ahí. De ahí tenía que ver ella descubierto que era un estafador. Bueno, iba pasando relación y ella estuvo prestando, mandando dinero a esta persona, que se llegó a un año de amistad, que no sé qué. Llegó un momento que se le declaró. Y se le declaró con sus mensajes que la quería mucho, que no sé qué, hasta el punto de decirle que se iban a casar en España. Así está la guayola. Así está guayola. ¿Cómo pudo esta señora? Para mí que está sola, no tiene familia, no tiene nietos, no tiene quien está cerca de ella, no tiene amigos. Es una persona triste, que se dejó un baucar del primer idiota que le escribió, del primer estafador, de las personas que se acercan, que te escriben en Facebook, que te escriben solicitando ayuda, no sé, un montón de gente lacra, que te dice suscribirte, participar de estas personas, quien no la asesoró. A mí me preocupa también que la familia la estén rechazando, en este momento a ella, cuando hubieran estado juntos ahí apoyándola. La onda está en que esta persona la citó, la citó en España, en Barajas, en ese aeropuerto, que es uno de los aeropuertos más grandes que tiene Europa, en Madrid, y allí la estaba, la iba a estar esperando. La señora fue engañada completamente. La señora le facilitó durante todo un año, una cantidad de 10 mil dólares, en envío de dinero para sus gastos, porque supuestamente el supuesto, valga la redundancia, el delincuente, este Luis Miguel, estaba en mala situación, que andaba mal, que andaba palmolibio, andaba palmado, como decimos nosotros los nicaragüenses. Y ahora quiero recalcar algo, pues, que lo mencioné anteriormente, ¿se acuerda que les mencioné a Fanor, que es un nicaragüense? Pues resulta que esta señora es nicaragüense también, es una señora nicaragüense, está viviendo en los Estados Unidos, vive en Estados Unidos, en Norteamérica, y en sus momentos de soledad, encontró una persona con quien platicar, la persona era un delincuente, no tenía la culpa de ella, y hasta el día de hoy, pues, ella ha hecho muchas declaraciones a canales de Europa, de España, apontando su caso, y lo que está haciendo con todo esto es hacer el hazme reír, el hazme reír, que la ignorancia la llevó a ella a hacer este tipo de cosas absurdas, absurdas completamente, y lo más triste es que ella se enamoró de una imagen falsa, de un personaje que jamás, ni en la cabeza a Luis Miguel, se le debe llegar a decir que la conoce, y ni la va a conocer, porque son personas que sabemos el mundo donde se mueven, el círculo que se mueve, que igual vino a mi país, y ni a Dios dijo, y bueno, así que ya es otro tema, yo lo que les recomiendo a todos ustedes, que tengamos mucho cuidado, cuidado con nuestros abuelos, con las gente que chatean, porque no es la primera vez que una persona se acerca, las pueden estafar, se ha dado muchas historias, hay una película muy buena que se la recomiendo, que es sobre cómo unas personas abusan del uso del, no, es una serie, perdón, hay una serie muy buena que se la recomiendo, que es de un abogado bien famoso de la serie The Breaking Bad, que aborda sobre eso, cómo usan las personas, estafan a la gente con su pensión, y eso es una cosa importante, cuidar a nuestros abuelos, acercártelo, por falta de esto, por falta de estar unidos con ellos, es que pasan estas cosas, y no preguntamos, no preguntamos, no estamos viendo por qué esta persona está pegada con ese teléfono, no sabemos con quién chatea, y a veces nos parece absurdo, o nos reímos de esta persona, pero vean el caso, perdió dinero, y le destruyeron el corazón, muchas gracias.